Ahora francés, tú nomás tienes que ponerle la E a todas las palabras al final. O sea, es fácil. Fácil. Sí. Es fácil. Fácil. Ya, ¿cómo es? Poniéndole la E. La E al final de las palabras. Claro. Dime una en español y yo te la traduzco. ¿Al francés? Al francés. ¿Cómo es? Por ejemplo, carro. Carro. En francés, ¿cómo es? Le carré. Avión. Le avioné. Mesa. Le mecé. Papá. Le papé. Mamá. Mamá. Yo... Yo no fui a esa elección. No. 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 Gracias.